Es diciembre y la pandemia aún sigue. No se va. El 2020 ha estado dominado prácticamente por este tema, pero por desgracia la gente sigue infectándose y sigue falleciendo. Debido a la crisis sanitaria global, hemos podido ver a héroes de la vida real que todos los días arriesgan su vida con tal de ayudar a los enfermos en un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia moderna. Es por eso que quiero darte algunos datos importantes para que entendamos cómo es que los profesionales de la salud están viviendo este momento de pandemia y agradecer todo el trabajo que han hecho, sobre todo en una época donde pareciera que la muerte está en cada esquina. Antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho y si nos estás viendo en Facebook, dale like a la página y activa las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que hacemos para ti. Desde el inicio de la pandemia, los profesionales de la salud fueron vistos como héroes. Incluso en países como España, la gente salía de sus balcones a aplaudir durante un minuto al día para agradecer su labor. Sin embargo, no en todos los países se vivió de la misma manera. Por ejemplo, en Nueva York, en Estados Unidos, los hospitales se vieron rebasados rápidamente y los profesionales de la salud compartían sus experiencias de cómo nunca se habían enfrentado a tantas muertes diarias. En países como México, algunos médicos eran vistos con miedo y hasta con odio porque algunas personas creían que eran ellos los que esparcían la enfermedad. Algunos médicos en México fueron atacados con cloro y hasta amenazados de muerte para que no regresaran a sus casas durante la pandemia. Lamentablemente, los profesionales de la salud son la primera línea de defensa, por lo que se encuentran mucho más expuestos que otras personas a este virus. En septiembre, la Organización Mundial de la Salud y la Amnistía Internacional dieron la cifra de que 570 mil profesionales de la salud se habían infectado de este virus y que de esta cifra, 7 mil habían muerto a causa de esta enfermedad. Los países con mayores muertes registradas entre el personal médico son México con 1.320, Estados Unidos con 1.077, Reino Unido con 649 y Brasil con 634. Así como en Estados Unidos, México también presentó un severo desabasto de equipo médico. Al inicio de la pandemia, en México, médicos de instituciones gubernamentales iniciaron protestas y manifestaciones pacíficas con la única exigencia de contar con el equipo de protección suficiente. A finales de octubre se confirmó que en 44 países, 1.500 enfermeras habían muerto a causa de este virus y que la cifra de los profesionales de la salud que habían muerto a causa de esta enfermedad rondaba los 20 mil, es decir, casi tres veces la cifra reportada a principios de septiembre. Durante este periodo han muerto más enfermeras que durante toda la Primera Guerra Mundial. Desde Viranimals les queremos mandar a todos los profesionales de la salud nuestro apoyo y agradecimiento por ser la primera línea de defensa contra esta pandemia. Sabemos que no ha sido fácil y que no todos los médicos se enfrentan a las mismas condiciones ni que tienen el mismo nivel de apoyo, pero lo que es un hecho es que los verdaderos héroes de esta crisis son ellos. De corazón, gracias por su labor y vocación de servicio en esta lucha por la vida. ¿Tú? ¿Conocías estos datos? ¿Conoces algún profesional de la salud que sea un héroe? ¿O tú lo eres? Déjanos tus comentarios. Nos puedes apoyar con un like y compartiendo para que podamos seguir trayéndote información y contenido. Nuestras redes sociales están apareciendo aquí abajo. Nos vemos en un próximo video.